¿Por qué estás jugando juegos? Sé lo que estás hecho de ti No quiero sentarte alrededor Y hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo dolor ¿Por qué tienes que ser tan vaina? No hay lugar para nada más Creo que estás en amor con ti Oh, baby Si te hablo la verdad, lo que choca Es la actividad que sale de tu boca Que hasta el hombre más sabio provoca difícil de tolerar Pero solo se odia lo que alguna vez se llegó a amar Imposible de descifrar Qué fácil cambias de semblante Tú y la mentira son amantes ¿Cuál de las dos más arrogantes? Esa presión no hay quien la aguante Te alejas de la realidad Cuando le haces caso a tu ego Te invito a ponte en mi lugar Y verás que te puse primero Ligera siempre a reclamarme Como que nada es culpa tuya Maldito orgullo que en ti arde Y permites que no destruya Cuando lo haces caso a tu ego Acọi a ponte en mi lugar Te gramás que no libero Y arr Почему álcool Gracias por ver el video.